¡Volví! ¡Venador! ¡Volví! ¡Vin Jesús! ¡Volví! 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 de mi paz de una fada fue por ti en tuyo por ti en tuyo por ti y en tuyo por ti vamos a regresar este reto yo te amo Salvador también te tengo que ver al mirarte en el asunto tu me hizo por ti yo te amo Salvador también y te tengo que llorar al mirarte esa luz tan cruel tu morirte por salvar por la sangre de mi Cristo vive por la sangre de mi paz que casada fue por ti si me murió por ti que la mano por ti si me murió por ti con la sangre de mi paz Amén. Amén. ¿Quién quiere darle gloria al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muchas gracias al Señor por contar con su apoyo y poder participar en esta hermosa reunión, mi pastor, con la bendición del Señor. Dios guarde a nuestro pastor. Amén. Mientras ofrenda el coro, quiero decirle, hermanos, que el Señor bendiga a los hermanos voluntarios. Amén. Amén. Y yo creo que cada noche va a ser una noche diferente. Amén. Y quiero decirle también que no va a haber comparación entre una y otra. Amén. Porque cada noche la honra y la gloria es para el Señor. Amén. 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 Y yo creo que todos, de alguna manera, vivimos ese momento. Amén. Y en el interior de nuestros corazones le hemos prometido al Señor levantar su nombre muy llenado. Amén. Y qué hermoso cuando la iglesia dijo, inocente. Aleluya. Y vamos a defender a nuestro Señor. Amén. Porque Él nos ha ofrecido vida ya. Amén. Aleluya. Mañana continúa la bendición. Amén. El Señor nos guarde en el culo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Yo creo que muchos nos fieman. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y mañana continuamos la fiesta. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Fue el venido Jesús, que por siempre disculpa por todos, en la cruz, en la cruz, libertad por amor. Cuando hizo por ti, a veces, por la cruz, carnaxul, fue el venido Jesús, que por siempre disculpa por todos, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Nunca lo olvides Cristo murió por ti, hermano Lo que pasa en esta vida son cosas pasajeras Cristo es mejor Gracias, hermanos voluntarios Amén Hermanos, vamos a despedir esta bendicación Que le agradezco a todos Con un gracias quiero darte ¿Quién le quiere dar gracias al Señor? ¡Aleluya! Gracias quiero darte ¿Quién le da gracias al Señor? ¡Gracias! 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 Gracias quiero darte, un gran amor por ti, gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. ¿Quién lo cree? Aleluya, al desierto como el aire que me respiró, al desierto como la mañana se levanta, al desierto como yo te amo. Me puedes oír, diga otra vez. Dios está aquí, aleluya, al desierto como el aire que me respiró, al desierto como la mañana se levanta. Tanto tiempo busqué, pero al desierto como el aire que me respiró, al desierto como el aire que me respiró, al desierto como el aire que me respiró. Señor. Por todo el corazón. Señor. 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 Amén. No es más. No es más. Está aquí para sanarle. Está aquí para desconfortarle. Está aquí para tenerle la mano. Está aquí para dar esta vida. Amén. Está aquí para sanarle. Está aquí para sanarle. Está aquí para sanarle. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. No nos cansaremos de darte gracias. Gracias, 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 Señor. Por tu amor. Por tu misericordia. Por tus bondades. Aleluya. Porque tu, Señor, nos salvaste. Nos diste nueva vida. Aleluya. No miraste, Señor. No miraste, Señor, que tuviste que descender del trono. Tuviste que bajar, Señor, de allá donde estaba tan bien. Por mí. Por ti, hermano. Dejó tronos y coronas. Todo ángel. Todo ángel se rendía ante él. Los ángeles quisieron venir. Pero él dijo, yo iré. Yo. ¿Sabes por qué, hermana? ¿Sabes por qué, hermano? Porque él te ama. ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! Recuerda que el Señor, anoche nos habló. ¡Amén! De algo especial. ¡Amén! Arrepentirse y convertirse. ¡Amén! ¡Puro amor! Y hoy el Señor ha traído el recuerdo a este momento. ¡Tan difícil para él! ¡Donde sus amigos lo dejaron solo! ¡Donde Pedro se ocultó y le negó tres veces! Pero él no miró eso. Sino que quiso dar su vida. ¡Amén! ¡A él no lo pudieron matar! ¡Él entregó su vida! ¡Amén! Por ti y por mí. ¡Amén! Sin importar nuestro apellido, nuestra condición. Si éramos pobres o ricos. Sino que miró nuestra vida. ¡Amén! Y determinó en su sola y soberana voluntad. ¡Amén! Darnos libertad. ¡Amén! Y ser nuestros hijos. Yo soy hijo del Rey. ¡Amén! No sé cuántos hijos del Rey hay aquí esta noche. ¡Amén! Yo soy hijo de Él. ¡Amén! Soy hijo de Él. ¡Amén! Su palabra dice que a todos los que creyeron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Amén! Y yo creo, yo creo, yo creo. ¡Creo en Él! ¡Creo en Él! ¡Creo en Él! ¡Aleluya! ¡Creo en Él! ¡Y soy hijo de Él! ¡Amén! Soy hijo del Señor. Usted también. ¡Amén! Es hijo de Él. ¡Amén! ¡Amén! Muchas gracias Señor por esta oportunidad de haber compartido esta palabra. Te rogamos tu bendición para nuestras vidas. ¡Amén! En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestro hermano con la iglesia. ¡Gloria a Dios! 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 En dos áreas. Me gusta bendecir la parte espiritual. Y también me gusta bendecir, mis hermanos amados, y escuchen, en la parte económica. Porque en las dos áreas el Señor me bendice. Porque yo soy hijo de grande, del Señor. Soy dueño de todo lo que el Señor tiene. Y el Señor lo ha llamado para que lo sabemos los unos a los otros. Y de tratar el Señor que está, mis hermanos, que también es un día donde tenemos que perdonar. Y tenemos que amarlo en Cristo Jesús. No se muera de ese espacio, mi hermano amado. Y dígale de corazón a su hermano que está al lado, mientras cantamos un corito que usted lo ama de corazón. Dígale a su hermano, un corito a mi hermano, solamente un corito, para que mi hermano le diga. A su hermano que tiene al lado, que lo ama de corazón. Y si tiene que perdonarme, hermano, perdone. Pero de corazón, porque estamos en una iglesia bendita. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Se haga hermano, mi nombre. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay un saludo más bonito que el saludo del cristiano. Hay un saludo más bonito que el saludo del cristiano. Hay un saludo más bonito que el saludo del cristiano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Ven! ¡Tres, y! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Frescate! 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 Y luego le hablaban Y cubriéndole con un velo le preguntaban Adivina quién es el que te ha privado Sabemos que posteriormente Pilato envió a Jesús a héroe Y este se burló de él vistiéndolo con un manto de color púrpura Luego lo entregó a la guardia para que lo castigase La guardia Que se le llamaban los pretorianos Consistía en una agrupación de 50 hombres Era costumbre en Roma que cada vez que alguien era prisionero para ser condenado Porque Jesús fue prisionero para ser condenado No para ser juzgado Lo tomaron preso para condenarlo Y esa fue la orden de héroe A la guardia Era costumbre en Roma como decía Que cada vez que alguien era prisionero Para ser condenado Esto lo golpeaban sin misericordia Dejándolo medio muerto ¿Qué dice usted? Jesús El recibido Ante Pilato Lo golpean Lo esculpen Le pegan puñete en su cara Y luego el presentado delante de Herodes Herodes se burla de él Y lo entrega a la guardia 50 hombres Que le pegan sin piedad No matando La orden era que no muriera Pero que lo golpeara Yo leí personalmente Un libro Una nota Un artículo Donde se prueba La veracidad De el reflejo del manto de Turín Y donde a Cristo Le pegaron tantos golpes Tantos golpes Que su rostro Ya no era rostro Sus manos Su cuerpo hinchado Por los golpes La guardia No tuvo compasión de él Imagínese usted Yo quiero que usted piense En ese momento En que Jesús está con Herodes Herodes Le envía nuevamente Para que sea juzgado Después que le golpeó la guardia Él es llevado Medio muerto Ante Pilato Para ser condenado Hermano Esta noche Nosotros Deseamos que todos los presentes Puedan participar De esta representación Para la cual Nos ambientaremos A ese instante Recuerde Herodes Lo castigó Con toda la guardia Hoy queremos Tener la oportunidad De hablar a favor de Jesús Haciendo de cuenta Que estamos ahí Amén Amén No estamos viendo Amén Gloria al Señor Hacemos cuenta que estamos ahí Le hemos visto Hemos escuchado Las acusaciones Cada uno de ustedes Lo presente Esta noche Será jurado Una vez escuchado A los acusadores Y defensores Deberá dar Su veredicto ninguno de nosotros los hermanos que acá estamos presentes voluntarios ninguno ha sido capaz de representar a Jesús en persona no podemos no nos encontramos ni siquiera dignos de desatar como dijo Juan de desatar el calzado no podemos por lo tanto usted usted señorita niña ustedes van a a imaginar que Jesús entra a este lugar entra a este lugar después de haber sido golpeado cada uno en particular se lo va a imaginar del color de pelo que quiera los ojos no sé si lo podrán imaginar yo lo creo hinchado así veo a Jesús cada día por mí ustedes van a imaginárselo rubio o moreno alto o bajo no importa no importa las características físicas del señor importa el sacrificio de Cristo amén gloria al señor amén el señor lo bendiga amén a continuación pasaremos a representar recuerden el momento el momento en que Jesús es traído nuevamente ante Pilato no la primera acusación no la primera vez que Pilato dijo ¿de dónde es? es de Galilea llévelo a Herodes porque a él le corresponde Herodes no quiso juzgarlo solamente se burló lo castigó y lo envió de vuelta a Pilato este es el momento que vamos a representar con la ayuda del señor y esperamos que usted hermano viva este momento en su vida y lo pueda sentir comenzamos a predicar su palabra en el nombre de Jesús que traiga el prisionero ¡Gracias! el rey de nuevo ante mí ¿y qué pasó? ¿acaso Herodes no era tu juez? ¿de qué se le acusa este hombre? hemos encontrado a este hombre alborotando al pueblo y diciendo que no se le debe pagar tributo a César dijo que derribaría el templo y en tres días lo volvería a edificar dice también ser el hijo de Dios hay que crucificarle Pilato y sólo tú puedes hacerlo ¡Lucifíquelo! ¡Gracias! ¡Ábrame pues Jesús! que han traído ante mí maniatados y los de tu propio pueblo tú debes saber los motivos ¿dónde está tu Dios? ¿y tu reino dónde está? ¿o acaso eres el rey de los judíos? respóndeme ¿o no sabes que yo tengo el poder para libertarte o condenarte a morir crucificado? ¿por qué no me dicen nada? ¿quién es este hombre? ¿crees tú necesario morir crucificado por un pueblo que no te conoce ni siquiera pronuncia tu nombre un pueblo que no te ama? respóndeme Jesús ¿eres el rey de los judíos? si puedo hacer algo ¿por qué no me lo dices? tú tienes tu vida en mis manos y en mi poder no me dicen nada no te defiendes ¿acaso no quieres comprender? verdugo castiguen al prisionero castiguen ¡Suscríbete al canal! 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 Para el Señor toda la honra y toda la gloria Yo también tengo algo que decir, Pilato A ver, escuchemos Ese hombre que tú tienes al frente No es culpable Ese hombre que tú tienes al frente Ha dado la vida a los ciegos Ese hombre ha hecho caminar a los cojos Ese hombre ha limpiado los leprosos Ese hombre ha dado la vida a los muertos Por tanto no debe morir Es más, tú debes perdonarle Hemos escuchado las acusaciones Y hemos escuchado a la defensa Yo, el gran Pilato Me lavo las manos De sangre inocente Y en esta noche Ustedes, el jurado Dirán cómo se declara este hombre Culpable o inocente ¡Felicidades per la calle! ¡Gracias! ¡Gloria!! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Esta noche hemos oído ¡Amen! Amén. ¡Alleluya! ¡Alleluya! ¡Gloria! 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 Sabemos nosotros que de poder estar ahí ese día, a lo mejor habríamos dicho algo en su favor. Jesús, yo no puedo hacer mucho por cambiar la historia. ¡Gloria a Dios para ti! Porque Dios lo dejó de tener en mi noción. ¡Gloria a Dios! No tengo mucho que dar, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tengo un corazón. Está quebrantado. Tú lo puedes, Señor, restaurar. Esta noche, Señor, traemos a la memoria este minuto, cada uno en su mente, para nunca olvidar, nunca, de aquel sacrificio. Hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos de... Sabemos que Él está ahí y que tiene la obligación... de atender nuestros caprichos. Mira, hermano. Mira, hermano. En Él está Cristo, en ti está el Cristo. En usted, pastor, está Cristo, en usted el pastor. En tu hermano está Cristo. Y el sacrificio de la cruz, te permitió esta noche estar aquí. Nada más. No es el poder económico de las grandes naciones. Sabe usted que lo que tiende el ser humano es olvidar. Jesús en la última cena le dijo, Hagan esto en memoria de mí, por favor. Al tomarle la copa, al partir el pan, Él quiso decirle, nunca se olviden de mí. Si alguien, hermano, te ha hecho mal, si alguien te ha despreciado, recuerda cómo Cristo llegó ante Pilate. Y después de eso, la muerte que tuvo por usted. ¿Qué es más importante el saludo de su hermano? ¿O que rayaron el baño? ¿O que no hicieron bien el aseo? ¿Qué es más importante para usted? Cristo. Lo demás lo solucionamos. Los problemas familiares lo podemos solucionar. El problema conyugal. No lo puedo yo cambiar por el amor de Cristo. No puedo condicionar su amor. Esperando que Él primero me bendiga. Sino que yo debo ser agradecido. Y esta noche hemos traído a reflexión esto. Y quiero decirle a Jesús que hoy no tenemos ninguna facultad para defender. Pero queremos entregarle algo. Le queremos entregar una canción. Para ti, Señor. Yo quiero invitar a los hermanos voluntarios y, por supuesto, a los hermanas que nos acompañó en esta tarde y en esta representación a que pasen a este lugar. vamos a cantarle al Señor hermano Manuel hermano Julio hermano Patricio gloria gloria al señor hermano Gonzalo yo soy voluntario vamos a cantarle al Señor ¿tiene audito? gloria al Señor hay una canción que queremos cantarle al Señor me van a permitir bajar para cantar con los hermanos vamos a cantarle una canción al Señor muy hermosa que está en los signarios y que yo sé que es el único que pudo hacerlo y que quiso el número 279 de los seminarios vamos a cantar les vamos a pedir al coro en esta oportunidad que en el en el coro mismo ustedes también puedan participar y si la iglesia quiere participar también en esa parte lo puede hacer ustedes van a cantar el coro también en el coro usted va a llorar amén gloria a Dios amén 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 mis hermanos daremos comienzo a este santo servicio en el nombre del otro Señor Jesucristo con la primera alabanza 303 amén 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 muñezo muy lleno de mi fuerza son amén 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 ¡Oh, soy yo! ¡Eso es mi alma hoy! ¡Oh, soy yo! ¡Oye a que saludo! Desde que vi a mi Jesús, he sentido el pozo de tu amor en ti. ¡Oh, soy yo! ¡Eso es mi alma hoy! ¡Oh, soy yo! ¡Oye a que saludo! ¡Eso es mi alma hoy! ¡Alamado sea el Señor para siempre! ¡Bendito sea mi Señor! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios para siempre! 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 Hoy ya que salvo soy, desde que vi a mi Jesús, he sentido el gozo de tu amor en mí. Yo soy yo, tengo en mi alma hoy, yo soy yo, hoy ya que salvo yo. ¡Aleluya! ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para el cielo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Hoy la sufre, hay azul, aunque falte el producto del olivo, y los brazos con el mantenimiento. Amén, mi Dios. Aleluya. Amén. 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 Que el Señor siga guardando a nuestros niños. Amén. 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 Pero viejos no llego a olvidar, en la iglesia de la región, roba hacia el frente y hace este grito, cuando me hicieron la invitación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero viejos no llego a olvidar, en nuestra iglesia de la región, roba hacia el frente y hace este grito, cuando me hicieron la invitación. ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios hasta el final Mi esperanza está en Dios Estoy ahora en la presencia del Señor El que sostiene todo con poder El mar airado Mi esperanza está en Dios El que sostiene todo con poder Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Ni esperanza está en Dios Y hasta el final Mi esperanza está en Dios Sin ser un amor Su amor se muestra en cada amanecer El día neal quebrantado me acabo para sanar y para perdonar, el que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, confío en Ti, desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios. Siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. ¡Gracias! 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 la cara y le daban de puñetes mientras le decían adivina que él te pegó y los criados no recibían las golpes el evangelio según San Lucas en el capítulo 22 y los versículos 63 y 64 dicen los hombres que le tenían presos se burlaban